...de nuestro dúo favorito de las limeñitas, Graciela y Noemí Polo. Existen conjuntos criollos que marcaron toda una época. Es el caso de los embajadores criollos, los morochucos, los chamas. Pero entre los dúos de voces femeninas hay uno que indudablemente se lleva la bandera. Lo conforman dos hermanas que nacieron en el centro mismo de los barrios altos, en plena Plaza Italia. Graciela y Noemí Polo, a quienes Lucho Aramburú, propietario de Radio Lima y director de Radio Nacional, las bautizara como Las limeñitas, allá por el año 1950. Mira, esta foto de cuando empezamos. Estamos acá cantando con el dúo Costa Monteverde. ¿Todavía con crepos? Todavía con crepos, pues en aquella época. Todas estas son de aquella época cuando comenzamos a cantar. Qué lindos recuerdos. Aquí con Lucho de la Puba. Con César Miró, en Radio Nacional. Sí, eso fue cuando debutamos en Radio Nacional. ¿Recuerdas la vez que nos equivocamos? Cuando estrenamos nuestro vestido largo. Ah, sí, cuando estrenamos el primer vestido largo que tuvimos. ¿Recuerdas lo que nos pasó cuando debutamos en Radio Nacional, cuando había auditorio? Sí. Entonces comenzamos a cantar una composición nueva y nos olvidamos la letra. La letra, pero nosotros no nos quedamos callados. Seguimos haciendo un murmullo. Sí. El público que yo... Y que era una regla. Que era una regla. Como era un estreno el vals, dijeron es una regla. Pero nosotros teníamos en la conciencia que nos habíamos olvidado la letra. Qué duda cabe. Las limeñitas constituyen el mejor dúo femenino criollo de todos los tiempos. Y para suerte nuestra, continúan cantando tan bien como lo hicieron en 1946. Cuando se presentaron en Radio Goicochea, acompañadas por el pianista Lucho Romero. Como las hermanas Palacios, el apellido de su señora madre. Chelita y Mimi, como cariñosamente las llaman sus amigos más cercanos, cantaron en la primera etapa de su carrera artística, Boleros y Pasillos. Pero a partir del 50, fueron ganadas definitivamente para la canción criolla. Gracias a la influencia de los maestros Filomen Ormeño y Lucho de la Cuba. Las limeñitas han paseado sus voces por todas las radioemisoras y canales de televisión. Han grabado 12 discos de larga duración y han recorrido prácticamente todo el Perú. También han estado varias veces cantando para la colonia peruana en los Estados Unidos. Y en Santiago de Chile, se les recibe cada vez que van como auténticas figuras estelares. Valses tradicionales como la cabaña, ocarinas o idolatría, cobran en sus voces una nueva dimensión. Es por ello que su casa de polo libre está inundada de diplomas, trofeos y medallas que muy merecidamente han recibido durante los últimos 50 años. Mira, Chela, todos estos lindos recuerdos que tenemos, cada uno representa un momento en nuestra carrera artística. Claro que sí, que profesionalmente tenemos 50 años cantando y cada uno de ellos representa un pedacito de nosotros. Y de las personas que han sido tan amables al público que siempre nos ha brindado artistas, todo. Por ejemplo, este que tenemos acá, es de una familia de Estados Unidos, que nos conocieron en una oportunidad que fuimos allá y han tenido la gentileza de traerlo acá al Perú. Estas sanditas, Noemí, ¿recuerdas? Igualmente, sí, esas sanditas del Señor de los Milagros, de la familia Campos Torres, de aquí, admiradores nuestros también, muy agradecidos a todos y cada uno de las personas que han tenido la gentileza de premiarnos. Partida doble a las 11 de la noche, ¡qué bueno! Bien, ahora... El jardín conventual me recuerda el ayer, Su pedo surtido, me ha llenado de esplín, la fuente que ha llené, Testigo es de mi afán, por convencer de mi querer cantorosa y mística bendad. Como busca la luz, toda verdad, aunque la cobre, ha de brillar límidamente, arregulada en sus pulmones. Para decirle al mundo, que la amé con toda mi alma, Que fue puro nexo, no idilio, que la adoré con lo calzó y así. Y así fueron las horas, que enterándome en su imagen, He vivido obsesionado al calor de sus caricias. Hoy que ellas no me guían, ni me brindan sus amores, El vivir es un martino y así adómecié en esta ley de amor. Ramito de flores, que traes el perfume que da aroma a la estancia, Que tiene mi amada verdad, no sabes la dicha que en mí se acrecienta, Al verte gozoso esparcir, en el tal que aspira voluptuosamente, La nena que me hace sufrir, inundas de aroma la pieza y no hace olvidar. Y antes que marchite sus manos, coge una flor, Con mudo lenguaje, dile que la adoro, dile que me muero de amor, Dile que es mi vida, es mi pensamiento, mi única ilusión. Con mudo lenguaje, dile que la adoro, dile que me muero de amor, Dile que es mi vida, es mi pensamiento, mi única ilusión. ¿Quién estar pudiera, rabito de flores, así, contemplar las olas? Durante su ensueño de amor, ¿quién pudiera acaso? Velar ese sueño y decirle que adoro mi bien, Sin que despertara, sin que se mojara, ni reina de mí. ¿Quién estar pudiera, rabito de flores, así, contemplar las olas? Durante su ensueño de amor, ¿quién pudiera acaso? Velar ese sueño y decirle que adoro mi bien, Sin que despertara, sin que se enojara, Ni reina de mí. Gracias, qué lindas voces, realmente qué lindas voces. Gracias, Ani. Y qué buenos temas que nos han ofrecido, qué lindo. Primero Lima de Vera de Chabuca Granda, y ahora estos dos valses de Felipe Pinglo, Horas de Amor y Ramito de Flores, qué lindo. Saben que mañana va a estar uno de los mejores intérpretes de Felipe Pinglo Alba, va a estar Félix Sancho Dávila en nuestro mediodía criollo, no se lo pierdan, ustedes tampoco, estaremos ahí. Bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo este trofeo en la mano, este trofeo del concurso de marinera limeña Abelardo Vázquez? Es que hoy día tenemos el gusto de tener aquí a los ganadores del concurso, y en el tema con el que ustedes van a cerrar, que es la marinera limeña, una jarana de verdad, así de término, van a estar ellos, va a estar Zoyla Quevedo y Jorge Talaviña, que han sido los ganadores del concurso. Luego los vamos a aplaudir porque van a estar bailando con ustedes. Felicidades. Un aplauso para ellos, por favor. Pero antes que canten la jarana, antes de cantar la jarana, van a cantar la cabaña, que es, y de todas maneras que es ese tema que ustedes siempre lo han cantado y lo hacen de maravillas, de Alejandro Sáenz. De Alejandro Sáenz. Es una canción, hija, que nos acompaña a los 50 años que nosotras trabajamos. Así es, por eso hemos querido que usted... Y se lo vamos a ofrecer con todo cariño. Muchas gracias. Y muchas gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros. Felicitaciones, Ailín, por lo bonito que te desempeñas y lo que haces por nuestra vida. Ay, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Se acerca ya la noche En vuelo aligerado Las aves van volando Sus nidos a buscar Cuán pálida y sonriente Cuán muere una esperanza Yo veo en lontanada La luz crepúscula Qué triste, qué triste La vida en la montaña Sin luz en la caballa Sin nadie a quien amar Ausente de mi madre Bendita que me adora Bendita que me adora Y que tal vez me llora En su lejano hogar Qué triste, qué triste Es la vida en la montaña Sin luz en la caballa Sin nadie a quien amar Ausente de mi madre Ausente de mi madre Bendita que me adora Y que tal vez me llora En su lejano hogar ¡Gracias! 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 Entre la selva que ruge fieramente y silba la serpiente Allá en el matorral yo escucho con movidas los halles de ternura De aquella criatura que sufre por su mal Tal vez el mensajero de la alta melodía El beso que me envía el ángel de mi amor Tal vez es de mi madre la frase cariñosa Que llega hasta mi choca canto al ecoarrullador Tal vez es mensajero De la alta melodía el beso que me envía el ángel de mi amor Tal vez es de mi madre la frase cariñosa Que llega hasta mi choca canto al ecoarrullador Que llega hasta mi choca canto al ecoarrullador ¡Aplausos! 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 ¡Así! Preciosa quien dice, quien dice que no se gusta y si Ay, 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 con gusto andar, 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 lo que es ajeno Ay, 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 con gusto andar, 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 lo que es ajeno Morenita sabiendo, sabiendo sobrellevarse y si Ay, 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 se goza andar, 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 mejor que el dueño Ay, 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 quien dice andar, 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 que no se goza Tú tuviste la culpa, ay, 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 que yo estuviera y si Sentadita en los pollos, dar, andar, andar, de la Alameda Tú tuviste la culpa, dar, andar, andar, que yo estuviera Que yo estuviera, madre, ay, 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 detrás del pecho Ay, sí, quiero vestir cantando, dar, andar, andar, me hace provecho Don, 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 doraba, andar, 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 te diera el alma Marinera limeña, pocos ya quedan Que te canten, y bailen, y que te quieran Allá voy ¡Tumba! ¡Tumba! Que sí, me dirán que sí, será la felicidad El que preca por amor, Mercedes, ay, Mercedes del alma, sal de acá Que sí, me dirán que sí, será la felicidad El que preca por amor, Mercedes, ay, Mercedes del alma, sal de acá Tengo plata, también tengo pobre, tengo metal y muchísimo oro En todito yo soy abundante, solo en el querer soy pobre Tengo plata, también tengo pobre, tengo metal y muchísimo oro En todito yo soy abundante, solo en el querer Solo en el querer soy pobre ¡Vámonos a rebalarnos hasta que amanezca el día! Niña bonita, sal al balcón Que si no sales, me partes el corazón Niña bonita, sal al balcón Que si no sales, me partes el corazón Esta noche no más canto Y mañana todo el día Se va mi chiquita Se va, se va Concha en la vida ¿A dónde irá que te la me da? Se va mi chiquita Se va, se va Con un caminete A donde lloré Lloraba, sal al balcón